y aram se convierte en el primer solista coreano en pasar cuatro semanas en el billboard 200 el 10 de enero billboard reveló el álbum solista de aram indigo que se ha mantenido en la lista del top 200 de álbumes que clasifica los álbumes que son más populares en usa por cuarta semana no consecutiva para la semana que finalizó el 14 de enero indigo ocupa el puesto 71 en el billboard 200 aram ahora es el primer solista masculino coreano en lograr un álbum durante cuatro semanas en el billboard 200 sólo el segundo solista coreano en general después de neyon de twice quien pasó cinco semanas en la lista con su hippie debut en solitario el año pasado indigo también se mantuvo fuerte en el número 2 en la lista de álbumes mundiales de billboard además de ocupar el puesto número 3 tanto en la lista de ventas de álbumes principales como en la lista de ventas de álbumes actuales principales además arm ocupó el puesto 71 en artist 100 de esta semana lo que lo convierte en el primer solista masculino coreano en la historia en pasar cinco semanas en la lista y omega x ganó la demanda de spire y agradece a los fans a través de un comunicado omega x decidió compartir con sus fans una buena noticia la cual todo el fandom del kpop estaba esperando con entusiasmo ganaron la demanda contra spire entertainment en el comunicado omega x compartió que ganaron la demanda para la validación que ha terminado de su contrato exclusivo con spire agradeciendo a todos por darles el valor y coraje para seguir este resultado además de esto omega x también agradeció a forex su fandom por preocuparse por ellos y apoyarlos de manera incondicional durante el proceso de la demanda durante su gira en eeuu varios fans se encontraron a omega x en el hotel y el aeropuerto y descubrieron que estaban siendo maltratados por lo que parecía ser su manager grabaron la evidencia y buscaron hacer viral este tema en redes después de que el tema explotara omega x decidió exponer todo el maltrato y acoso recibido por parte de la cio can y comenzaron el proceso para la demanda al terminar su contrato en el cual se ha confirmado que han ganado el comunicado oficial omega x agradeció a todos los que estuvieron apoyando durante este proceso aseguraron que van a recompensar a sus fans en el futuro con nueva música y presentaciones poderosas se reveló que ellos se mantendrán unidos y buscarán seguir trabajando en el mundo de la música como grupo éxitos para el grupo y suga aparece junto a sendaya en eeuu se ha revelado que ambas estrellas estuvieron juntas en la ciudad de los ángeles y el verdadero motivo de su relación es que ambos asistieron a la pasarela de la marca de valentino sugar y sendaya estarán en el mismo partido de básquetbol de la nba los equipos que se enfrentarán son la cipers y los denver nuggets y se llevará a cabo el próximo 14 de febrero los dos famosos asistirán al show de moda del 2023 como representantes de valentino pronto se revelará más información de esto y cinépolis podría vender coleccionables de bts en cines el grupo tuvo un concierto gratuito en octubre alcanzando millones de visitas ahora este mismo concierto se podrá disfrutar con material inédito desde los cines de varios países incluyendo méxico después de la batalla de la compra de boletos un usuario le preguntó a cinépolis si habría coleccionables o merch oficial de la película la cadena de cines respondió te sugerimos seguir al pendiente de las sorpresas que estaremos anunciando próximamente es muy probable que haya coleccionables especiales para el concierto de bts jet to coming cinemas en la transmisión de permission to dance on stage cinépolis ofreció boletos conmemorativos palomera y hasta chamarras antes realizaron concursos y dinámicas para ofrecer los coleccionables así que en el evento de jet to come será similar puedes comprar tus boletos en el enlace o bien acudir a tu cine cercano recuerda que los boletos tienen un precio de 300 pesos mexicanos para funciones vip 4dx y 250 pesos mexicanos para salas tradicionales y podrás disfrutar el concierto del 1 al 4 de febrero del 2023 también se generaron dudas sobre si habrá coleccionables exclusivos como pasó en permission to dance on stage aún no se confirma oficialmente pero tendremos que esperar y black pink y bts son nominados en los 2023 i hear radio music awards el 11 de enero los 2023 i hear radio music awards anunciaron su lista completa de nominados black pink está compitiendo por cuatro premios diferentes incluyendo mejor dúo grupo del año así como tres categorías votadas socialmente uso favorito de un sample mejor vídeo musical y mejor ejército de fans bts también obtuvo nominaciones en las últimas dos categorías con jungkook obteniendo la nominación en solitario a mejor vídeo musical con left and right y charlie putt en la categoría de mejor dúo grupo del año black pink se enfrentará a aj air black eyepiece bruno mars anderson pack silk sonic glass animals imagine dragons entre otros para el premio de uso favorito de un sample black pink está nominado con pink venom que utilizó los samples de pym de 50 cents pond de replay de rihanna y kick in the door de biggie los otros nominados incluyen sumer renaissance de billones con el sample de i feel love de donna sumer entre otros pin venom de black pink también está nominado a mejor vídeo musical junto a left and right de charlie putt de jungkook de bts así como jet to come de bts que se enfrentarán a muchos otros como a titi me preguntó de bad bunny por último las blinks y army se enfrentarán a nikki minaj justin bieber billones harry styles megan de stylons louis tomlinson rihanna big time rush selena gómez y taylor swift por el premio best fan army de este año los 2023 i hear radio music awards se llevarán a cabo el 27 de marzo a las 8 pm et 28 de marzo a las 20 de marzo y la agencia de la actriz pario hyun responde los rumores de que está saliendo con tayong density la agencia ha respondido los rumores de tayong density el 12 de enero comenzaron a difundirse rumores en línea de que tayong y pario hyun estaban actualmente en una relación según un cartel anónimo las dos estrellas estaban jugando juegos en línea juntas y pario hyun fue visto mirando el concierto de nct 127 desde asientos reservados para la familia en respuesta la agencia de la actriz 935 entertainment declaró la actriz pario hyun y tayong density son sólo amigos 935 entertainment declaró además que pario hyun había compartido fotos de sí misma en varios conciertos y dijo ayu y publicó una foto y ella compartiendo fotos de sí misma asistiendo a otros conciertos además de ese sobre juegos en línea como league of legends en su canal de youtube ella y tayong density son amigos que juegan juntos y nada más la actriz pario hyun es muy sociable y tiene una personalidad extrovertida por lo que tiene diversas amistades y mantiene una gran red en otras noticias pario hyun actualmente protagoniza the forbidden march de mbc a partir de acá es la gran red en otras no me gusta la gran red en otras partes y no me gusten yo creo que en esto me gustó el y otro es un poco de dos hermoso es un poco de dos hermoso y solo de la gran red en uno de los que tiene la gran red en los que me gusta el señor y luego va a ver que el derecho a la gerencia que te asim 핀 de esa zona de la gerencia y la fría y luego de la clima de las